Porque a veces pasa, yo les pido de favor que utilicen bien este recurso, porque si no, cuando yo sé, aunque a veces yo he escuchado, no he visto, que las mujeres también a veces les, de repente con un problema se empiezan a dar, de repente yo voy a decir, mejor vamos a ir a destruir la fila ya, verdad, no, eso no va a pasar, pero es una recomendación, cuando ustedes bajen acá, vengan a platicar cosas positivas, cosas que construyan, verdad, cosas que beneficien a nuestra familia, eso es lo que quiero pedirles, así que en esta mañana o mediodía, entregamos este proyecto para ustedes queridos, señor, úsenlo, cuídenlo, y si es posible, yo les pediría siempre aquí unas plantitas, siempre en las flores, y un día, tal vez cuando ya no estemos en la muna, de repente vamos a aparecer por acá, yo diría que no tendría pena ni vergüenza, incluso mi esposa, está también personal al objetivo acá, de repente van a pasar por acá, este es un recuerdo que dejamos, pero que bueno, cuando estés circulado de flores, de plantas bonitas, pero sería una pena, si un día bajaron los otros, estuviera lleno de todo, y dice que ya no le sirve, ya no le están dando el uso de pesaje, ya, entonces, culmino con esto, decirles que me siento muy contento, satisfecho por este trabajo, señoras y señores, sigamos trabajando, a nosotros nos quedan dos años por delante todavía, Chuchucá, ahorita se está trabajando en este proyecto, para el otro año estoy pensando ya en unos proyectos para ustedes, veo aquí la señor directora, que también me plantearon una necesidad, ahí estoy evaluando, señor, de verdad, el techado del patio será importante para ustedes, y queremos buscar ese recurso, para que eso se pueda ejecutar, estoy dispuesto a trabajar, y también, algo que se me olvidaba es, que cuando veníamos bajando ahorita, como que ya quería empezar a llover, yo decía, no importa, que llueva, porque nos llevamos una bonita experiencia, somos gente de campo, gente que también nos hemos puesto las botas de ule, y eso que nos mojemos, no nos va a enfermar, sino al contrario, nos va a servir de un buen recuerdo, así que en esta hora, yo les agradezco, por la confianza puesta en mi persona, por la confianza del consejo principal, y ahorita, después de que haga el corte simbólico, me acompaña a mi esposa también, ella, con una, por eso, pedí un guacalo, una palangana, va a tomar el primer guacalazo de agua, y no sé qué es lo que va a hacer, pero es una manera de decir que no me daña a mí eso es todo, bueno, entonces, pido la...